Vale, pues welcome, welcome. Bienvenidos a otra mini guía más de Zelda Tears of the Kingdom. Me ha venido a Kala, concretamente, a la atalaya del monte Ulri. A ver, os pongo un poquito en situación. Si empezamos el juego aquí, en el fuerte vigía, pues sería arriba a la derecha, al lado de Eldin. Eldin Ring, pues está Kala. Vale, nos venimos a esta atalaya. ¿Por qué? Porque vamos a tener que visitar las Islas del Cielo, concretamente estas de aquí. Y es un camino movidito, así que os recomiendo tener elixir de vigor. ¿Vale? Estos se hacen con tres grillos y un bicho de monstruo. ¿Vale? También batería, si podéis, porque van a ser muy útiles. Y tenemos que ir a aquella isla. A ver, me voy a poner la otra armadura. La de los cielos. Ya que la hemos conseguido entera, que por cierto, tenéis guía por partes en el canal. Me la pongo y vamos para allá. Bueno, yo por suerte tengo el pollo este que nos impulsa. Del golem podemos sudar. Porque no quiero entrar en combate, no tengo flechas. Y si las tengo, no las quiero gastar. ¿Qué pasa? Vale, pues vamos a caer aquí. A ver, voy a quitar la nube. Para que podáis ver que aquí ya hay un mecanismo preparado para que lo usemos. ¿Lo usemos para qué? Para volar a aquellas islas de allí delante. Por cierto, las islas esas que veis luminosas, lo vimos en un episodio y me dieron como un trozo de lágrima sagrada o algo así. A ver si lo tengo en el inventario. Ya os lo puedo enseñar, que alguien me saque de dudas. Para saber qué leches es esto. Voluntad de los sabios. Deseo que dejaron los antiguos sabios. Se dice que al juntar cuatro... Vale, pues ya sabemos que aquí hay otro. Lo voy a marcar. Bueno, digamos que es una isla de estas. Y ponemos aquí una estrella como de algo importante. Porque eso va a ser necesario para algo. Tengo uno, me faltarían tres nada más. Vale, pues lo que tenemos que hacer aquí es poner baterías por un tubo. Si tenéis alguna extra, pues mejor. Las vamos poniendo aquí al dron este. O al helicóptero, como lo queráis llamar. Y nada, tenemos que craftearnos tremendo. Tremendo coso. Vale, una más. No sé si van a ser suficientes. Debería sacar alguna más, por si acaso. Esto no sé si se consume o hay que ponerlo justo encima del aparato que queremos que potencie. Yo, por si acaso, lo voy a hacer así. De todas formas, recomiendo tener alguna extra en la bolsa, por si acaso. Yo no tengo, así que va a ser un poquito la virulé. Voy a guardar con vuestro permiso. Por si hay tremendo fail, vale. Así que nada, ahora a volar. A volar en dirección para allá. A ver si he dado las baterías. Esperemos que sí. Bueno, ya se ha jodido una. Le iba a decir gastado, pero bueno. Da igual. Let it go. Como aquel que dice. Esperemos que sea suficiente. Si no, pues os tomáis una bolita zonan de estas. O varias. A ver si tengo. En teoría, son consumibles, ¿no? Nunca lo he usado, la verdad. No os voy a engañar. Voy a tomar una de estas. Vale, ahora no se consumen, ¿no? Las baterías. No. Bueno, nos llevamos el putiaso y ya está. Igual me he pasado gastando una de estas. Pero bueno, la ocasión lo merece. Y así veis el efecto, porque son raros de conseguir. Y como veis, dura infinito. Intentamos llegar a aquella isla. No, no van a llegar las baterías ni deudas. Bueno, igual también se puede encargar la estructura, ¿no? Eso habría que pillarlo. Pero bueno. Al final nos sobra batería, porque hay que aterrizar aquí. Aquí tenemos un tremendo cachepao. Activamos esto, porque en principio es lo que hace rotar la bola a la que tenemos que ir más tarde. Así que tocamos aquí. Y se activa esto. Es como un resorte que nos va a llevar a la siguiente isla, que es esa de allí. Aquí no sé si se activará el santuario de alguna manera o que le eches. Ah, bueno, nos dan esto. Tiramos un poquito de gachapón para que veáis lo que hay aquí. Ahora, como puedo autoclonar objetos, pues me da un poco igual. Lo que pasa es que se tarda bastante en hacerlo. Hay bombitas. Bloque flotante. Ah, vale. Solo viene un santuario. Están guapos. Vale, vamos a la siguiente isla. Disculpad el tema del gachapón. Claro, si giramos esto, nos llevaría ahí arriba. No, ni de Blas. Let it go. A este pollo habría que matarle a este zonan. O golem. O sirviente. Habría que, ya tú sabes. Ah, que nos tira flechas con... Con cohetes. A ver si puedo atraer esto. Y pillar las cosas. Cosa que no va a pasar. Nah. Le va todo a la fruta. Vale, pues esto hay que girarlo. Girarlo hacia dónde, os preguntaréis. Hacia esta isla de aquí. Así que vamos para allá. Tiki, 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 tiki. ¿Será suficiente así? Un poquito más. Aquí si hay que hacer algo más, pues no lo sé. Ya vendré. Este juego es para echarle mil horas. Así que... Vale, nos llevan. Nos llevan. Suficiente. A este tío le vamos a matar. Y esta cosa, alejarla de vosotros, más que nada. Porque puede ser un estorbo a la hora de... De saltar. Y es que vamos a necesitar saltar, ¿vale? Vale, esto fuera. Y ahora aquí... Viene lo importante. Hay una bola allí, como podéis ver. Lo que hay que hacer es girar esto en dirección a aquella bola. Aunque yo lo giraría ahí también para pillar lo otro. Pero bueno, eso ya vendré fuera de cámara y lo pillaré. Espero que sepáis que esas islas flotantes con cosita luminosa... Hay que pillarlas. Hay que pillarlas. Vale, esto está un pelín torcido. Hay que ponerlo en esta dirección. Como veis, ahí arriba hay una bola gigante que tiene un agujero. ¿Qué hay que hacer? Pues vamos a poner esto aquí. Este pedrolo. Con el objetivo de que lo meta por el agujero. No. No. Quizás un poquito más para acá. Necesitamos más piedras. Por suerte hay apuntapala aquí. O sea, por piedra no será. A ver. Igual ahora demasiado a la izquierda, ¿no? Vale, hace falta un pelín. Para allá. Pero un pelín. A ver. Otro pedrolo. Eso a quien le caiga en la tierra, pues... Y para. Eh. ¿Caerá alguien? No, ese ha salido torcido. No quiero girar esto aquí porque me hago lío. ¿Dónde está? Bueno, yo colocando bloques, ¿no? Episodio 20. Eh. ¿Qué haces? Gil. Pinche Gil. Estaba bien colocado. ¿Qué haces? No lo arrastren más. Por Dios. Este muchacho. A ver. Más piedras. Yo disculpad, pero es lo que hay. Si fallo, pues fallo. Creo que la... El vídeo lo voy a dividir en tres partes, como hago con todos. Porque está resultando tremendo fail. Y es solo la primera pieza de la armadura. Así que lo he dicho. Avanzar el vídeo hasta que esto salga, porque no voy a parar. Capaz pauso porque estoy fallando mucho. Y luego... Quiero continuar y ya he metido la bola. Como puede ser este caso. Ahora, después de la bola, vamos nosotros. ¿Qué? Y let's go. Nos metemos por aquí. Claro, aquí os preguntaréis. ¿Qué ha pasado? Como hemos metido la bola, o sea, la piedra, debería estar por aquí. ¿Veis? Y con la piedra, lo único que tenemos que hacer es pulsar el botón. Este botón. Ahora, esta vaina empezará a girar. Y vamos a cambiar de poder y nos vamos a ir para afuera. Por la parte de arriba. Ahora hay que buscar el culo de la bola. Que es lo complicado. Por la parte de abajo. Y buscar una entrada. Una entrada por la parte del culete. Que es aquí, concretamente. Así que vamos para adentro. Y aquí vamos a encontrar la primera parte de la armadura de los zonanino. Grievas de zonainio. Zonanio. Madre mía. ¿Los podemos llamar zanoninos? Por favor. Prenda elaborada con zanonino. La magia empleada durante el proceso incrementa la eficiencia energética de su portador cuando usa artilugios zonan. Pues bueno, aquí están los pantalones. Vamos a por la siguiente pieza. Pero ya va a ser en el siguiente vídeo que estaréis viendo en la pantalla final. Así que si te ha servido, pues déjate un like. Yo voy a grabar seguramente lo que hemos visto fuera. Porque parece ser una pieza interesante. De lo que hemos mencionado. De la voluntad de los sabios. Que yo creo que si juntamos cuatro igual nos dan la trifuerza. Yo que sé. Por favor. Que tenga la trifuerza del valor este man.